hola 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 chicos cómo están sean bienvenidos una vez más al canal chicos el día de hoy le voy a hacer unas de las mejores recomendaciones y se trata nada más y nada menos que de snoot board obvi world 8 chicos este juego como estás viendo ahora mismo en pantalla trata nada más y nada menos que de un jovencito que va en un skateboard cumpliendo sus objetivos cuáles son sus objetivos fácil chicos lo que tiene que hacer es ir llegando meta por meta como por ejemplo estás viendo ahora mismo en pantalla ya pasamos la primera meta y esa meta nos da a nosotros lo que son unos puntos que estaba más arriba como pueden ver esos puntos tenemos que llevarlo a lo que son los 100 puntos para poder llegar y alcanzar nuestro objetivo pero qué sucede chicos si se fijan he perdido muchísimas veces porque estoy perdiendo porque este mapa mientras más metas vas alcanzando más difícil se va poniendo la pista o sea muchos obstáculos nos vamos a ir encontrando bien si ahora la pista cómo cambió que se pone un poquito más difícil bien si ahora cómo cambia que ahora se puso como que si fueran unos cuadritos que tenemos que ir brincando hasta poder llegar de nuevo a la otra meta para acumular más puntos seguimos brincando seguimos brincando hasta que lleguemos a la otra meta y así sucesivamente se va poniendo más interesante este juego así que yo te recomiendo que juegues este juego lo más antes posible vuelvo repito se llama snoot board hobby world 8 chicos no te vas a arrepentir mientras más pierda más adrenalina vas a tener vas a sentir para poder seguir jugando en este juego que está de verdad que muy 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 cool miren aquí como estamos debajo del agua llegamos aquí vamos a ir avanzando un poquito poquito y ya aquí miren qué difícil se pone aquí la pista miren ahí perdí miren qué difícil se pone aquí la pista miren aquí como brincamos brincamos aquí y miren ahora pasamos a la meta de nuevo y ahora venimos con otro tipo de obstáculos miren aquí perdí de nuevo así que chicos que espera para jugar snoot board hobby world 8 hasta aquí el vídeo si te gustó el vídeo suscríbete no olvides dar like y déjame la caja de los comentarios algún saludito para poder mencionarte en el próximo vídeo game free game 21 se despide